Es algo que gusta mucho a la gente y todo artista, si no tiene su vena erótica, no puede crear. El erotismo es parte de la creación, la creación es erótica, ¿no? Entonces, tiramos un disparador para ver qué decían los artistas y, bueno, se engancharon, les gustó muchísimo, aceptaron y el 5 de octubre, el sábado 5 de octubre, en el Museo de Bellas Artes, se hace la primera muestra de arte erótico en Moreno y en el museo, ¿no? Bueno, veremos, siempre gusta y siempre la gente nos apoya, ¿no? Así que el 5 los esperamos para ver algo que en Moreno no se ha dado todavía, ¿no? Usted lo remarcaba, el erotismo está presente constantemente en la vida, es parte de la creación. Claro, es el principio de todo, ¿no? Y el principio de la intelectualidad también, ¿no? Porque si separás el erotismo de la sexualidad, lo estás convirtiendo en algo muy material. Y el erotismo es una sensación muy hermosa y que hay que practicarla, ¿no? Con una poesía, con una pintura, con una caricia, con un beso preliminar, son cosas muy bellas de la vida. Es algo esencial dentro del arte, atrapa el erotismo. Sí, sí, sí. El artista es erótico, sí. Todos, creo, ¿no? Yo creo que es una manifestación humana que hay que desarrollarla. Usted lo nombró recién, entonces, ¿se puede encontrar aquel que visite el museo, pinturas, qué tipo de arte? El museo, siempre hay exposiciones permanentes. El museo tiene un gran, este, una gran, este, o grandes obras de grandes artistas. La asociación consiguió obras de los mejores artistas del país y cuando se evaluó el museo como precio, las obras fueron valoradas en el obre del edificio del museo y eso que es un museo de dos plantas, ¿no? Así que Moreno tiene un gran patrimonio en plástica. Algunas obras todavía no han podido entrar y algunas obras por circunstancias de los políticos, la incomprensión y el poco, lo poco que ayudan en esto, ¿no? Bueno, se hubiesen conseguido mucho más obras, mucho más artistas, pero muchos de ellos ya no las puedo conseguir porque son de mi edad y muchos han muerto. Así que el museo, el que perdió fue el pueblo de Moreno. Pero los políticos tendrían que estar un poquito más atentos. Está bien que hay tantas cosas para solucionar, ¿no? Sobre todo la parte de la gente, sus necesidades, pero también el patrimonio de un pueblo dice quién es el pueblo y le da identidad para ahí, tiene un futuro el hombre. Es muy lindo, un hombre soy de Moreno, donde Moreno se destaca por su obra, por su música, por sus artistas, ¿no? Y porque eso también le da intelectualidad y avance moral y espiritual a la gente.